Antonio DJ La buena vida se da de noche No faltas nada, consigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz y moro Y a mí me encanta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada Y a mí me encanta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada ¡Güepa, güepa! ¡Cumbia, cumbia! ¡Güepa, cumbia! ¡Güepa, cumbia! ¡Güepa! ¡Suscríbete! 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 Y la verdad es que estoy enamorado De corazones a todo alrededor Este nacido del uno para el otro Juntos a ser dentro de un mundo de amor